Bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de Ossides en Clash Royale, aquí os estoy poniendo unas repeticiones del partido de Venezuela que perdió por desgracia con Islas Vírgenes 6-4, pero os quería recordar cómo va el cuadro, aquí lo tenéis puesto el cuadro y de todas formas os voy a dejar un enlace a donde he subido para que podamos ir viendo el cuadro, ya que últimamente no se ve mucha información y a mí sí que me interesaría que pudiéramos ver más información de este tipo de partidas, que la verdad es que es muy triste que no tengamos una página web oficial donde ver todos los datos, ¿verdad? Bueno, anoche Francia le pegó una señora paliza Alemania 6-1 y pasa ya a la siguiente ronda del cuadro, ¿vale? Ahí lo estamos viendo, que el único clasificado ahora mismo para esto, para la siguiente ronda, ¿vale? Que sería cuartos, es México que ganó a Canadá, ¿vale? Y el resto de participantes deben de jugar y aún nos queda un partido esta semana que será USA contra Guatemala, USA que muchos dicen que es uno de los equipos más fuertes, veremos a ver qué tal se las apaña contra Guatemala. Vemos que queda marcado como límite el 6-1 de Francia con Alemania porque hasta ahora los mejores que habían participado entre ellos estaba España con el 6-2, ¿vale? Que habían hecho muy buena participación nuestros compatriotas y vamos a ver cómo se van desenvolviendo el resto de equipos ahora en octavos que podremos ver todos los equipos y ya podremos ir haciéndonos una idea. Como siempre nosotros intentaremos subir resumen de todos los partidos pero como ya os digo el de Francia no ha habido ningún vídeo por ningún sitio, no sé cuál está siendo la política de full front page, ¿vale? O cómo se puede entrar a hacer casteos desde el propio clan. Sí sé que Keybron por ejemplo casteó el de España pero no estoy seguro de hasta cierto punto cómo se puede saber, ya que ni siquiera nos permiten conocer cómo va a ser el cuadro a partir de aquí. He conseguido encontrar este cuadro, ¿vale? Y algunas menciones por Twitter que anotan que vamos a jugar contra Reino Unido la semana que viene. Realmente no se sabía tampoco las fechas porque no están puestas, ¿vale? Hasta ahora lo que tengo es la semana que viene. Así que vamos a intentar concretar un poquito más en cuanto tengamos alguna confirmación oficial pues la vamos contando por aquí, ¿vale? Ya sabéis que mañana vamos a tener un... una retransmisión del torneo, ¿vale? Que se va a disputar entre nuestra cantera y la de Seven Dimension creo que es. Y aparte vamos a hacer nosotros un torneo para todos los que no estéis jugando en ese en ese torneo que podréis participar mientras tanto, ¿vale? Mientras yo iré casteando esa partida y os podréis ir apuntando al torneo. Ya sabéis que hoy ha salido el... el Luen de Danza a Dardos este, ¿vale? Vamos a ir viendo qué tal se desenvuelve. Todavía no me ha tocado y vamos a intentar que nos toque pronto, ¿vale? En cuanto me toque y lo tenga a un nivel decente pues iremos haciendo algunos vídeos para ir viendo qué tal se desenvuelve. Hay un par de... de Snispies por ahí de Álvaro y de Guizá y supongo que los habrá de más gente. Pero hasta que no avance un poco no podremos decir si es un buen... si es una buena unidad o es una mala unidad, ¿vale? Recordad el Megasbirro como casi todos lo despreciamos y ahora ya se está usando en muchísimos mazos yo diría que en la mayoría, ¿vale? Igual que los Duendes... de los Bárbaros de Élite y alguna otra unidad. Para este fin de semana pues de momento, como os digo, el partido de Estados Unidos contra Guatemala que habrá que ver qué nivel tienen los estadounidenses que todos los equipos los han estado dando bastante coba y poco más, ¿vale? Intentaremos hacer ese directo mañana y algún vídeo subiremos el domingo no sé si de Clash Royale o de alguno de los otros juegos que estoy jugando como puede ser Mobile Legends, ¿vale? O si sale alguna otra cosa que de momento no hay mucho movimiento en lo que va de año No sé si tenéis alguna pregunta o cualquier sugerencia la podéis ir dejando aquí, ¿vale? Y a partir de aquí os contestaremos, ¿vale? Y ya desde aquí mandar un saludo a Jorge Sai, ¿vale? Que nos lo ha pedido en nuestra cuenta de YouTube Ya sabéis, dejar en los comentarios si queréis que os saludemos o en Twitter y en el siguiente vídeo, al finalizar el vídeo os mandaremos un saludo, ¿vale? para que veáis que sí que os leemos y os intentamos ayudar en todo lo que podemos desde aquí Fijaos cómo ha sacado una triple mosquetera ahí y vamos a ver ya cómo acaba esta repetición para terminar el vídeo Vamos a ver quién ataca esa mosquetera la frenan bien con el golem de hielo Vamos a ver cómo sigue la cosa pero esa torre de 1100, que es la que más tocada está ahí va el montapuerco, le saca otra vez para defender la torre inferno que va a morir Exacto, ha muerto Vamos a ir, si llega, tira la bola de fuego le queda 800 y algo se ve que la va a tirar a bolas de fuego porque de momento no hay otro no hay otra respuesta por parte de IGT Man contra Esopa, ¿vale? que es desde otra vez la torre inferno vamos a ver muerte súbita otros tres minutitos que quedan todavía vamos a ver cómo acaba esta partida pues sigue la cosa igual tira el minero otra vez el montapuercos con la bola de fuego y cuidado ese montapuercos que se avanza pero otra vez la torre inferno como os digo, creo que va a caer con la bola de fuego vamos a ver que le quedan 654 por 1200 de la del superior estos choceros no me gustan nada pero es así otra triple mosquetera vamos a ver muy mal lanzado el minero porque se lo ha cazado la mosquetera y ahí van las mosqueteras con el montapuercos acaban con eso le tira una defensa pero el montapuercos que va a llegar le da un golpe otro la bola de fuego y acaba con él ahí se acaba un saludo gamers como os digo hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis alguna duda más pues comentarla en comentarios y ya os digo que os dejo el enlace del cuadro del mundial para que lo podáis ir viendo y lo iremos ampliando según vayan avanzando la ronda un saludo gamers vamos a ver vamos a ver